La temporada ha sido muy buena, los números están ahí y yo también pienso que no hemos merecido ser campeones. Lo más importante es que también hemos conseguido que muchos de estos juveniles estén ya acodeándose con el primer equipo, algunos ya han debutado y otros están también con el filial echándole una mano. Yo creo que eso es nuestro objetivo principal. Para mí es un 10, yo creo que mejor no se puede hacer, solamente una derrota. El equipo que más goles ha hecho favor, de los que menos ha recibido, es que encima tenemos chicos que están ya debutando con el primer equipo. Es que yo creo que más no se puede pedir. El primer equipo tiene problemas con la ficha, tiene que tirar del filial, el filial tiene que tirar del juvenil y al final todos los equipos se ven perjudicados en ese sentido. Pero yo creo que lo estamos haciendo bien, porque a pesar de esos problemas estamos sacando resultados, los chicos van evolucionando, van aprendiendo.